¿Qué tal? Esto es Docómez y en esta ocasión quiero reseñar el libro Cuba para principiantes de Eduardo del Río Rius. Es un libro muy interesante que con el estilo particular del autor de combinar grabados, dibujos propios e ilustraciones nos va explicando poco a poco temas complejos como en este caso la historia de Cuba desde su etapa colonial hasta la independencia y la vida después de la revolución. Desde la lucha por la independencia en Cuba existían en ese país los grupos guerrilleros que buscaban romper con la hegemonía española y se organizaban para llevar el mensaje al pueblo y uno de los involucrados en el movimiento fue el poeta José Martí quien salió de la isla a buscar refuerzos tanto humanos como militares y a su regreso en 1895 invadió Cuba y recibió el apoyo de la gente. José Martí era de clase alta pero al salir a Estados Unidos conoció la realidad a la distancia de su pueblo al ver cómo veían en ese país a su amada Cuba y a los otros países de América Latina, cómo los menospreciaban. Al grupo de Martí le tocó luchar contra un ejército de 95.000 hombres pero aún así le entraron. El gran problema fue que poco a tiempo de iniciar la guerra Martí fue asesinado. No obstante la lucha continuó hasta que en 1898 los españoles se rindieron. Cuba fue uno de los últimos países en recibir su independencia en el siglo XIX. Estados Unidos mediante y le dejaron el camino libre a los cubanos para que se gobernaran solos aparentemente. Esto porque cuando España se retira Estados Unidos llegó a ocupar su lugar y convirtió a Cuba en una colonia más con intereses económicos, culturales y políticos. Fulgencio Batista se convirtió en un dictador apoyado por Estados Unidos a quien le rendía cuentas y favorecía sus intereses. El pueblo cubano pagó los platos rotos, con pobreza, pocas oportunidades, desempleo y es en este caldo de cultivo donde surge el interés de los guerrilleros. El espíritu libertador de José Martí no feneció ya que en los años 50 del siglo XX durante la administración de Fulgencio Batista un joven abogado de nombre Fidel Castro Ruz comenzó a armar la revolución en Cuba. Una descripción aproximada de este personaje es esta. Era un líder estudiantil que pertenecía a los ortodoxos, un exalumno jesuita, rebelde y gritón, le llamaban el loco Fidel, a quien ni los comunistas podían controlar, dice Rius. Cabe señalar que en un principio Castro no era socialista, pues adquirió esa ideología cuando estuvo en México en 1955, donde conoció al argentino Ernesto Guevara de la Serna, médico y partidario de Marx y quien le sugirió tomar el modelo económico de la Unión Soviética. Los revolucionarios, después de haber estado exiliados en México planeando la revolución, entraron en la isla en 1956 y se refugiaron en la sierra. Al mes de llegado se inauguró la temporada de guerrillas, bajaban de prisa, atacaban de prisa y se regresaban más de prisa a la sierra. Finalmente Fidel y su grupo conformado por Camilo Cienfuegos, su hermano Raúl Castro y Ernesto Guevara de la Serna, lograron derrocar a Batista e ingresaron en La Habana en 1959 y preservó así, según la opinión de algunos, una dictadura que el mismo Castro juró no volver a permitir en Cuba. El Che, por su parte, tenía un afán de liberar a toda América de las guerras del imperialismo estadounidense, por lo que a pocos años del triunfo de la Revolución Cubana, desertó de las islas de Fidel, viajando a varios países, entre ellos Angola, para participar en su liberación, para después trasladarse a Bolivia a planear la gran liberación de las Américas en 1965. Guevara resistió un par de años más hasta que fue liquidado por el ejército boliviano en conformación con Estados Unidos el 9 de octubre de 1967. A pesar de su muerte, Ernesto Che Guevara se convirtió en estandarte de los guerrilleros en Hispanoamérica y en ídolo de adolescentes torpes que ni siquiera saben por qué le admitan tanto. La historia de Cuba es muy compleja y el mismo Ríos llegó a decir que el libro estaba parcializado porque él estaba a favor de la Revolución Cubana y conocía lo que sucedía en Cuba, pero sin haber visitado la isla previamente. En una visión crítica que hizo en uno de sus últimos libros, Eduardo del Río dice que le gustaría haber continuado una segunda parte de esa obra para poder incluir la realidad del pueblo cubano, así como la sucesión presidencial de Fidel Castro en favor de su hermano Raúl. La ficha del libro es Eduardo del Río Ríos, Cuba para principiantes, publicado por Ediciones de Cultura Popular en México en el año 1966. Muchas gracias y hasta pronto.